Entre licor y licor Son dos estrofas Ya, de nuevo, vamos de nuevo Ya, vamos ¿Me llamas? Te llamo, te llamo En todos escenarios, por más pequeño que sea el escenario, tenemos que entregarnos completamente Si ya estamos ahí, tenemos que concentrarnos y entregarnos completamente para poder ver el éxito y el éxito que cada uno de ustedes ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! Bonito más el sábado, ¿no? ¡Buenas tardes! ¡Qué feliz, ¿no? ¡Buenas tardes! ¡Arriba la manito! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bailarnos! ¡Arriba la alegría! ¡Abajo las penas! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!